Y tema 8, joder, ¿qué os pasa con los números, tío? Todo el mundo sube discos y los numera, tío, esto no es tan típico, sí, quizá sí, ¿no? De un disco en el propio título poner números, o sea que a nivel de disco cuando entras está muy guay, porque aparte de que lo pone aquí a la izquierda, ves los números, pero es verdad que cuando te presentan el tema de primeras dices, hostia, 8, ¿cómo que 8? Por una parte te crea curiosidad para ver cómo es, porque dices, ah, vale, es parte de un disco, no es una canción, voy a ver el disco, porque si esta canción me gusta, seguramente a las otras también me gusten, entonces a nivel de marketing es muy bueno hacer esto, pero no es como un poco raro que en la canción lo primero que se vea sea un número, que es aleatorio, porque no sabes, da igual, o sea, la canción puede ser la primera o la última, ¿entendéis? Creo que es bueno, pero no sé, me parece raro, tío. Sí, ¿no? O sea, yo por lo que digo, yo mismo, ahora mismo he buscado si era parte de un álbum, que me he imaginado que sí, porque si no, no tiene sentido lo del 8. O sea, yo mismo he caído un poco en la trampa, en lo de buscar el número para ver cuál era. O sea, que eso, pues sí, te puede convenir, pero es raro, tío, que haya un número al principio, ¿sabes? ¿Cómo no van a saltar? Esto es full trap drill potente, ¿no? A ver, salió hace poco, ¿eh? Uh, está buena. Bueno, creo que hay, bueno, no es tú el de la letra, pero la voy a criticar igual. Creo que la segunda barra se le queda demasiado larga, tío, no la mete bien en el beat, aunque en el drill, es verdad que se permite un poco eso, saltarte donde tendría que caer la barra y clavarla donde te sale de los huevos. O sea, creo que es parte de la esencia del drill. Que la barra cae donde me sale medio de la polla, que soy el que canto y ya está, ¿sabes? No es como que hay un compás y una barra en cada compás. Pero creo que aún así se le va un poco de más. No, esta, esta. La segunda, no, perdonad, la esta. ¿Quieren repetir lo que intento decir? Sí, pero al ver no le da para poder transmitir así. Dejen en su sala city que voy a atarata. Lo dejo que te me ha gustado mucho, en cambio. No, con tu y son que lo que te fotoconchando que compran miti miti. Yo lo vi por ahí, queriendo colgarse de la dikis. Quieren ser bellísa al mini y baila el mini. Ahí hay algo, ¿eh? Izquierda-derecha, ¿eh? Has metido el paneo, ¿eh? Qué cabrón. Buen efecto, oye. Si no llevas cascos, no te enteras. Pero has metido un paneo de cojones. Eso me gusta, que haya detallitos así. Aunque la mayoría de gente no los percibe, pero... Si vas fijándote bien, sí que se nota, ¿eh? Es cuidar mucho los detalles, tío. Los bailes son un poco... Tío, no puedo como bailan, tío. Ahora no puedo parar de mirar como bailan, tío, esta gente, tío. Qué madre de Dios, ¿qué hacen? Es cojonudo, tío. Es cojonudo, tío. Tienes remoto de fornite. Es literal eso, tío. A ver, tío. O sea, me estaba fijando tanto en la letra que no estaba prestando atención al vídeo, tío. Pero es cojonudo de como bailan, tío. ¿Qué hacen? Bro, tío. No entiendo, tío. ¿Qué hace manzana, tío? Bailando aquí como... Hostia, qué cabrón, tío. Y aquí está Canecro. Madre de Dios. Hostia. Hostia, y con las pantuflas, además, tío. Es buenísimo. Hostia, mira que las letras, las letras estas me parecían terribles para un vídeo. Pero, joder, el vídeo de fondo le sube mucho la nota, ¿eh? Le sube muchísimo la nota, tío. Es que va a ser. Es que hay 18 horas bailando por el centro. Tiran todos los pasos del drill, ¿eh? Mira, creo que hay... O sea, creo que... Bueno, no sé hasta qué punto a esta gente le puede gustar la música de Argentina. O si han visto alguna referencia a este disco, por ejemplo. Pero creo que lo que están haciendo, pues... En este disco se hace, pero muy, muy bien hecho, ¿sabéis? Queda muy bien. Además, aquí... Bueno, aquí se traen dos tías, además, para... Para frontear. Pero creo que esto es el ejemplo de... Esto es lo que... Esto es lo que pides en Aliexpress. Y esto es lo que te llega a casa, ¿no? Un poco. Es ese rollo. Pero... Como... Quiero enseñaros también música que me guste a mí. Este disco me gustó mucho. De todo favorito. De Easy I Bobby. Creo que es muy top. Y... Mola porque ponen la letra y tal. Y además están ellos de fondo en un sitio muy guapo. Con... Bueno, aquí con tías. Pero también salen solos. Y salen como cantando y haciendo cosas. Y creo que queda muy bien. Tienen buen... Muy buen... Rollo entre ellos. Y... Bueno, pues... Queda muy bien, ¿sabéis? O sea, creo que esto es el ejemplo de cómo sí hay que hacerlo. Y esto, pues, hombre, me parece bastante gracioso. O sea, creo que es para descojonarse con los colegas. Y espero que lo hagan un poco irónicamente también, entiendo, ¿no? No creo que sea como serio. Pero, joder, queda muy divertido. Eso sí. O sea, es verdaderamente... Verdaderamente guay que hagan esto. Pero supongo que no es serio, ¿no? Porque si no, tío, me... Muero aquí si es insetio, tío. Yo pensé que eran españoles los que cantaban. Jaja, ¿con qué reaccionando a música? Sí, 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 sí. Si a mí... Si a mí es full refe. Eso... Es full refe, ¿no? Es ese rollo, pero... Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Pues, joder, pues sí que la pillé bien, entonces. ¿A qué estilo de música reaccionas, maestro? Pues a cualquier cosa, como estás viendo. No, a lo que me paséis, ¿eh? Menos hardcore así de esto tecno petao, que no me apetece nada, pues lo que queráis, tío. Sinceramente. Cualquier tipo de música. Es la forma locos de hacer un vídeo y que quede bien. No, sí, como el recurso está muy bien, ¿eh? Pero espero que lo hayan tirado más hacia el sentido irónico y gracioso que no que sea en serio. Es que si es serio, tío... Mira, aquí se está como riendo, ¿no? O sea, es muy gracioso. O sea, me gusta que sea de este rollo. O sea, pero... Pero sí, está guay, tío. A lo último te hará sorprender, entonces. Joder, pues si con esto ya me he descojonado, no quiero verlo. Es que yo estaba mirando la letra, analizándola y tal, y me estaba molando. Y tal, y tu producción. Y de repente me he fijado en el vídeo. No me lo puedo creer, tío. Ya estoy viendo, macho. A este se le escucha un poco diferente. ¿Tiene otro micro y te lo pasó o algo? ¿Tiene algún efecto o algo? Bastante buenas partes, en el cambio. Más que nada por el beat elegante y el gordito de remera negra. ¡Hostia! Tremendo cambio, ¿no? Esto no será hardcore. Hostia, ¿te quieres hardcore o qué? Hostia, pues está guay, tío. ¡Oh, qué buen efecto ahí! ¡Tire, tire, tire, tire! ¡Fue, fue, fue, fue! Hostia, tío, el beat está bien guapo, tío. Joder, el cambio aquí de último. Hay veces que meten esto de meterle como un poco de tecno y tal. Y queda muy forzado, pero está muy bien metido. Porque además es drill. Ya es como algo potente, ¿sabes? No es como meterle un tecno a un rap o a una canción más chill. Es que ya vienes como a tope y luego el ritmo este creo que le queda muy bien, tío. Hay algunos efectos que me han gustado bastante. Te hablo de eso porque eres el que ha hecho la producción. Al principio me estaba mirando un poco la letra y tal. Pero bueno, creo que está bastante bien rapeada en general. Quitando algunos matices y, joder, bastante bien. Creo que ya tenemos un poco... Sobre todo el vídeo es buenísimo, tío. De verdad, lo más top del vídeo, tío. Sinceramente. De la canción. Me habéis pasado...